La velocidad de los vientos comenzará a disminuir debido a que el frente frío que ha mantenido fuertes ráfagas se ha alejado de la región. Ya la alta presión ya se ha alejado, se van a mantener unos vientos bastante débiles en el país, vuelve durante el día un ambiente cálido, el mediodía y la tarde, pero todavía por las noches y las madrugadas se va a mantener bastante fresco, principalmente zonas altas y montañosas del país. Solamente en algunos sectores del país se esperan vientos, pero no representan mayor riesgo. Vientos débiles, ambiente cálido durante el día, las noches principalmente hacia las madrugadas es la que vamos a sentir bastante fresca. Esto significa que durante el día vuelve el ambiente cálido con temperaturas máximas en el oriente del territorio. Temperaturas al mediodía y a la tarde cálidas, centro y occidente de 31 grados Celsius, hacia la zona oriental máximo de 35, zona costera rondando los 34. Todavía por la noche y madrugada bastante fresco, con mínimas que rondarán los 17, 19 grados Celsius. Por su parte, Protección Civil mantiene la advertencia por los vientos a escala nacional y reitera la prohibición de realizar todo tipo de quemas durante este periodo. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!